El Sentimiento Fue lo que faltó Pensamiento en mi Valideció Dentro de tu pecho Ya no hay sentimiento Faltó corazón Nobleza de amor Faltó corazón Nobleza de amor Y yo fui El buen entretenimiento La pasión Que ya tuvo su momento Sentimiento fue Lo que no mentí Sentimiento La falta de sentimiento Sentimiento La falta de sentimiento Ay tú no tienes corazón Se te convirtió en cemento Sentimiento La falta de sentimiento El amor que yo sentía por ti Se lo llevo del viento Sentimiento La falta de sentimiento Oye la falta de sentimiento Te juro que no miento Sentimiento La falta de sentimiento Sentimiento Música 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 Música